Música Somos novios, o en los dos sentimos un punto amor profundo Y un beso y agrado lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos, somos novios, nos deseamos Y hasta a veces sin contigo y sin razón nos evocamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Para dar amor como todo Y hablamos el más grande de este mundo Para hablarnos, para darnos el más dulce de tus besos Recordar de qué color son los celsos Si no ser más comentario, somos novios Vaya amor Y que viva San Juan Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los celsos Y sin hacer más comentario, somos novios Siempre novios Siempre novios Somos novios